¿Cuántos no recuerdan este partido que fue de Cruz Azul contra el Monterrey? Donde Chuy Corona hizo cuatro atajadas, vamos a verla Sí, pero como te sumen nomás Acá está Benítez, arriba Benítez, buena salida de Corona Sigue Corona, todavía Castillo, el balón a la deriva, el remate Tres Corona está impasable, impresionante Cuatro Para mí definitivamente Chuy Corona fue y es mejor que Memo Chuy Que muchos piensen diferentes Cuatro reaccionando de inmediato, no quedando separado El árbitro marca la falta Y aquí vemos desde esta panorámica una repetición maravillosa Para disfrutar lo que hace Corona Dos, ahí van dos, tres Alta una todavía La cuarta, habiendo atrás un defensa